Bueno, hablamos ahora de otros números que tienen que ver también con el trabajo en la provincia de Santa Fe. Es el relevamiento que hizo el INDEC por la cantidad de puestos laborales perdidos durante el 2016. El Instituto de Estadísticas y Censos reveló los datos de desempleo y cierre de empresas en 2016. Para el organismo estatal se perdieron más de 68.000 puestos de trabajo y casi 4.500 empresas bajaron sus persianas. Para Apime los números son mayores, casi el doble que los datos oficiales. Si queremos trabajar sobre los oficiales podemos hacerlo tranquilamente y veremos que las perspectivas son difíciles y bueno, desalentadoras para nuestro sector. Pero nuestro conocimiento es de que son más, digamos, la cantidad de pequeñas y medianas empresas que estarían en situación de cierre o con dificultades muy grandes para poder seguir en estas condiciones. Los datos, digamos, que se publicaron es que durante el 2016 hubo 120.000 puestos de trabajo del sector privado, estamos hablando, ¿no? Esos son números reales y que revierten una situación que con dificultades veníamos de 10 años donde se sostenía el nivel de empleo existente y con altibajos, pero en crecimiento siempre. Los brotes verdes no llegan y la situación en las pequeñas y medianas empresas cada vez se hace más difícil. Las micropymes trabajan con un promedio de 10 empleados que concierre una sola unidad industrial o comercial en sí son 10 familias que quedan en la calle. Por lo tanto, por ahí la frialdad del número es como que uno pierde la perspectiva de lo que significa cada cierre, cada dificultad de una unidad productiva o una unidad comercial. Los tarifazos impactan de lleno en la economía de las pymes. El incremento en la cuenta de luz sufrido por la empresa de lácteos Canut se repite en toda la provincia. La pymes desde ya está participando en la multisectorial con una política donde conjuntamente con otros sectores sociales, trabajadores, otras unidades, otras entidades empresariales y centros comerciales, estamos tratando de pelear esta situación para entender que trasladar las variables de costo a precios finales es una situación que es muy complicada y que realmente ya hay dificultades de unidades que no pueden afrontarlo y esa es la que pasa con empresas de lácteos, con empresas intensivas en el uso de estos insumos.